Ya sabía que me toca a mi Sin higiene, no hay folleteo Vamos al hyzer Yo digo que aterricemos aquí Yo, eh Por el no Yo lo marqué primero No, lo marqué, bueno, no es útil Respeta a tu líder de salud Hay una pisquipa Un boquitín Un acelerador De definitiva Una mira de por tres Que no vale Ni para ninguna de las dos armas que he dado Son bien cortas, güey Ándala Miska Es hora de los aplausos Cariño Spitify Que no estoy ahí Y ahora voy Voy lo más rápido que puedo, eh Aquí hay una Spitfire Vale, eso, márcala Muy bien Hasta que me la quite Lo necesito ¿Ves? Eres más listo que vamos Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente Spitfire es mía Oigo pasos Ahora coger yo, eh Viene gente Han puesto trampas, eh Vamos por la puerta pequeña Sí Sí Hay un caustico Dale Si alguien cruza la valla Lo sabremos Se la comió Ay, Dios Hay que ser tonto Cuidado, eh Estoy viendo a uno ya Allí hay un enemigo Me disparan Me han visto Me disparan Saltando al vacío Se han dado Derribado Derribado Falta caustico ¿Qué era esto, el campeón? Campeón eliminado Falta el caustico ¿Qué? Mandados cojo 10 segundos para que se cierre el anillo Al menos está cerca Viene alguien El caustico Por aquí Viene alguien por aquí Ten cuidado, eh Lanzando granada determinada El anillo se muere Tápate Tápate Lo reventé Lo siento ¿Está? Sí Me estaba atacando Ese era el último miembro del pelotero Buena eliminación El caustico es el que tiré yo Antes Ah, pensé que era un Cibraventa Ah, un caustico Ni he podido terminar de mirar esto Porque me fui corriendo El impacto doble El estrangulador En efecto del estrangulador ¿Oís eso? Vale Llega un parque Vale No, la detectora de amenaza Será mía No, vale Pero... Fin ¿Qué, qué? La llevaba yo puesta ya ¿La mira holográfica también? No, la holográfica no La dejé de cógela Porfa Perdona No, ya he cogido otra Perdona, fallo mía Ah, pero... Recargando mis espudas Ya ha sido en el anillo ¿En el anillo para cuando? Cargador ligero ampliado Para mi R-99 Tenía munición ligera Estos preas Mierda Enemigos Tío, les hice un... Se fue... La... La Braith ¿No fue la Braith? Estamos solos, eh Tío, ¿por qué nos tocan Semejantes tontos? Se fue o se cayó Beto, a saber Perdón Es que... Pero llevamos todas las partidas Lo mismo Menos una Pero es frustrante, tío Sí Me da ni oportunidad de... Jugar, tío Tengo un impacto doble Tienes cargador... Tienes francotirador Ahora sí Acabo de coger una triple take Si necesitas un impacto doble Lo tengo Si no, lo tiro No tengo flatline Pues voy a tirarlo Aquí hay una mochila Nivel 2 Lo cual se enfado porque le quiten la Spitify Pues que me jale el troncho Así a dos tiempos No sé cuándo la conseguí, la verdad Tengo que ser sincero Aquí tendría que haber un bot de carga Sí, huyó Porque... Porque es un cargador No, no conseguí tirarlo Como puedes ver, no estoy especialmente buena tirando botos De cargotos Eso, te iba a marcar justo ahora Yo creo que Miska no entiende por qué no Aquí hay un amigo Franco tirador Eh... ¿Dónde? Aquí dentro Acabo de tirar la yoke Ya sin querer Me lo necesitaba Es una 4-8 Gracias Estoy tirando pilas Para coger granadas Ahí va el bot Sí, ahí vuelve Está ahí Pero está lejos Vente por acá A ver si puedo tirarlo Se va Venga Vayamos por ahí Aquí hay una mira Medio alcance No tengo armas de medio alcance Se parece un G7 Como este Ahora sí Cojonudo Cojonudo Muchas gracias Entendido Un minuto El anillo está cerca Ahí va Eh... Vale La clara Tormitas Esto es lo que necesitaba El anillo está cerca 45 segundos para que se cierre Vale Llevo solo dos chutas Voy a tirar Esto Vamos a bajar chutas Y esto Y esta mira Solo unos metros más Y estaremos en el anillo Quedan 30 segundos Vamos a bajar chutas Vamos a bajar chutas Vamos a bajar chutas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde entras? Vaya en posiciones Vaya los dentro Vaya los buenas Oli Una flatline Atención Lanzando Packs de supervivencia Parece que llega Un pack de supervivencia Perfecto Hay un kit fénix aquí Aquí hay un kit fénix Gracias Ya lo he visto Contacto con amenaza Aquí hay un kit fénix No importa Aquí hay un kit fénix Otros pelotones han estado aquí Aquí hay un kit fénix Mío No importa Eso me irá Cancela Aquí hay munición ligera No estamos solos Vayamos por ahí Contacto con objetivo Vale Aburro Alguien Quedo pack lifeline Va Venida por vuestro regalo De cumpleaños Aquí hay un acelerador De habilidad definitiva Casco y mira Mira el 4 Dos 4 Para el G7 Bueno venga Están reviviendo a alguien Anillo cerca Un minuto para que se cierre Vamos muy distra Vamos muy distraig y sin denay 45 segundos hasta que se cierre el anillo El anillo no está lejos El anillo no está lejos Medio minuto Creo que no lo han visto Atacando al enemigo Va por ahí Le he quitado Le he quitado el escudo El legendario Voy Derribada Perdón Derribado Derribado Akon Tenía escudo De todo De todo Pero de todo Pero de todo No sé No sé ¿Me he quedado? Me he quitado Me he quitado Bueno No tenía nada Era el que estaba reviviendo Pobrecito Lo siento Me siento mal ¿Sabes que te digo? Que al menos podía revivir a un compañero Nosotros ni eso Se nos fue la partida Y nos estamos ¿En serio? ¿En serio? Eh Eh ¿Qué vamos a hacer? Los tres ¿Dónde están? No sé Se supone que tenemos la altura ¿No? Hay buenos tiros ¿No? Sí Vale No los veo ¿Dónde son? Aquí Vale, vale, vale ¿Dónde están? Te has matado, vale Sí Están por aquí, eh No he visto a nadie, pero... Recargando Ten cuidado, eh Queda otro pelotón No, si quedan los últimos Nosotros y ellos Claro, por eso Le has pinzado a uno Vale, que no los rodeen, eh Solo faltan unos pocos metros hasta el anillo Y aún me queda un minuto Ahí están, míralos ¿Dónde? Al lado donde está el otro Granada termita lanzada Disparando Vale, le he quitado bastante escudo ¿Dónde se metió? Allí Nos van a rodear por allí Sí, lo van a intentar Lo van a intentar, ¿sabes? Pero yo... Lo he visto Blanco detectado Allí va, míralo Le he dado Tiene escudo azul Falta la Braith, no sé dónde está 10 segundos El anillo está aquí delante No por allí, eh Cúrate, curate Estás curando Ya estoy Solo me he quitado un poco de escudo Vamos a por él Son dos Sí, es verdad Granada de fragmentación lanzada Granada de fragmentación lanzada Te he dejado tocado, eh Solo entra un poco Vamos, vamos Estamos, que estamos, que estamos Es que uno se está curando Le he quitado bastante daño Vienen, vienen Está por aquí Ahí, ahí, ahí Vale, cambia de skipper, eh Un derrizo Aquí está Está arriba Sí, está dentro Espera, que me meto la... El escudo Voy a asegurarme de que si ya no se levanta Vale, voy a pillarla Vale, voy a entrar por aquí Vale Está aquí, está aquí ¡Olé! Siendo, siendo dos Y en la ocasión de la parca Sí, sí Soy yo la parca ¡No te lo mereces! ¿Pero se quedó? No Ah, entonces No, no le va a salir Aunque salga aquí Nada ¡Madre mía! ¿Cómo me vas a qué? Sí, anda que yo 1.249 de daño Que estaba para YouTube, ¿no? ¡Fuatísima la partida! Chao